Se ha terminado el partido, victoria justa para el equipo de Nivea Men, 2 por 1. Tuvo que darle la vuelta después de ese buen gol del equipo rojo en la primera paga. Supo entender lo que el técnico quería para la segunda parte. Fue más efectivo, fue más contundente. Hay que destacar los goles, las ejecuciones y sobre todo el tema mental. El equipo de Nivea Men ha tenido una victoria convincente como generalmente más. Nivea Men